Bueno, ya llegó la parte importante. Vamos a crear nuestra primera base de datos, utilizando SQLite Studio. En la parte superior izquierda vamos a ver este ícono, que es el que nos permite crear las bases de datos. Le damos clic acá, y este cuadro de diálogo nos va a permitir crear nuestra primera base de datos. En tipo de base de datos o database type, aquí lo dejamos como SQLite 3. En archivo, como SQLite guarda todas las bases de datos en archivos, entonces tenemos que definir en dónde se va a guardar. En mi caso le voy a dar clic aquí en el ícono del folder amarillo, y le voy a poner un nombre aquí en la carpeta documentos, y se va a llamar cliente. Con respecto a la extensión, realmente no se requiere colocar ni siquiera una extensión, con que guardes el archivo sin extensión está perfecto. Pero por convención se pueden utilizar uno de estos, por ejemplo, es db3, s3db, sqlite3 o sl3. Yo voy a utilizar db3. Entonces, mi base de datos se va a llamar cliente.db3. Una vez que ya elegimos el archivo, ahora vamos a darle un nombre que es el que se va a utilizar para que aparezca en la lista. En este caso, me está poniendo el nombre del archivo como el nombre que va a aparecer en la lista de bases de datos. Lo voy a dejar así. En la última parte, en opciones, esta es una nueva opción que acaban de agregar en SQLite Studio. Y es este, si cada vez que abro, permanente significa que cada vez que abro el programa SQLite Studio, la base de datos va a aparecer en el lado izquierdo, en la lista de bases de datos recientemente abiertas. Lo voy a dejar así y vamos a darle clic en probar conexión. Y si te aparece este iconito, quiere decir que todo está bien. Realmente, como son archivos, no debería haber ningún problema, pero es buena práctica probarlos. Damos clic en OK. Y ya tienes una nueva base de datos. Eso es todo lo que se requiere para hacer una base de datos. Obviamente, esta base de datos está vacía. No contiene datos. Es más, ni siquiera tiene dónde poner esos datos. No hay tablas. Pero, a final de cuentas, la base de datos ya está creada. Sé que esto no tiene mucho sentido ahora, pero vamos a clarificarlo en el siguiente video. La base de datos en sí es un lugar donde van a habitar los objetos donde se van a guardar los datos. Es el conjunto tanto de los datos como de los objetos que utiliza esa base de datos para acceder a los datos y guardarlos y escribirlos. Bueno, nos vemos en el siguiente video.